Y un día mi suegro... ¿De qué años son? ¿Cuántos años tiene más o menos? Nosotros tenemos vinos desde... ¿Qué pasó? La Intendencia Rivera propone... Tenemos cabalgatas y hay otros senderos también. ¿Cuándo busca a su maestro? Pone una piedra en un lugar y está dejando un mensaje. Hola. ¿Cómo estás? Los productos que tenemos que son muy buenos... Familia... Bueno, la carne... Y lo fueron armando muy lentamente. ¿Qué? 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 ¿Qué?